El IBEX 35 ha vuelto al rojo este jueves. El selectivo español ha caído un 2,21% hasta situarse los 9.756 puntos. Eso sí, la clave estará en mañana viernes, en si el selectivo consigue cerrar por encima de los 9.900 la semana. Pero bueno, de vuelta a la sesión de hoy, solo un valor ha conseguido cerrar en verde, se trata de Endesa, que ha subido un 0,53%. La han seguido Gas Natural y Melia Hotels, que han acabado totalmente planas la sesión. En cambio, los valores que más pierden han sido ArcelorMittal, ACS y Grifols. Además, también ha caído MAFRE, después de haber presentado unos resultados inferiores a los del año 2016. En concreto, su beneficio de 2017 fue un 9,7% inferior al del año anterior. Por último, el resto de bolsas europeas también han acabado en rojo. De hecho, empezaron ya en rojo, pero a lo largo del día han ido profundizando sus caídas. Y en estos momentos, en Wall Street también están siendo protagonistas las ventas. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.